Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de YouTube asociado Aitorin.com, un referente tecnológico para muchos usuarios. Hoy os voy a enseñar a cómo cambiar el tema del teclado en vuestro dispositivo Honor X6 para que así hagáis vuestro dispositivo un poco más personalizado. ¡Vamos a verlo! Si lo que quieres es hacer tu dispositivo Honor X6 de una manera más personalizada, lo que puedes hacer es cambiar el tema de tu teclado. Para ello, te debes dirigir a Ajustes. A continuación, ir a Sistemas y Actualizaciones. Ahora, entrar en Idioma e Introducción de Texto. Ahora, depende del teclado que estés utilizando, yo como tengo el predeterminado, el primero, pues voy a hacerlo desde el primero. Pero puedes entrar al teclado que quieras. Entramos ahora a Tema. Y ahora ya podemos elegir el teclado que queramos, por ejemplo este. De manera que nuestro teclado se vea así. Si queremos, también podemos añadir una foto de nuestra galería para tenerla en el teclado. Entrarías aquí y la seleccionarías. Yo, como no quiero poner ninguna foto, quiero el rojo, pues lo dejo así. Pero ahora ya sabes cómo se hace. Ahora que ya sabéis cómo personalizar vuestro teclado, os invito a que os suscribáis a este canal de YouTube. Nos deis me gusta y comentes todas tus dudas para que así os podamos ayudar. Aparte, podrás encontrar nuestras diferentes redes sociales en la cajita de información y en la tarjeta. Os invito a que nos sigas porque así no te perderás ningún truco. Nos vemos a la próxima.